Vamos al móvil con Huguito de Cú. Sí, Huguito. Bueno, aquí estamos. Estamos ubicándonos en otro sector. Y estamos con Guillermo Ponce León, nuestro jefe invitado. Guillermo Ponce, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a ustedes. ¿Qué vas a preparar? Vamos a arrancar de una manera muy particular. Hoy Carla te pido que te quedes hasta el final prestando mucha atención porque tenemos un dulcito. Te estamos endulzando, Carla, la vida. Realmente no te podés quejar, ¿eh? Porque estos días, estamos todos los días con dulcitos aquí en esta tierra. Bueno, ¿vamos a arrancar con un brindis? Pero, ¿cómo no? ¿Cómo, Carla? Quiero ver qué hay. ¿Qué hay hoy para mí? Sí, ahora, ahora, ahora el dulcito viene al final. Vente, rumba que va a brindar el hombre. Primero, primero. Ahí está. Sí, señor. Maravilloso, ahí está. Bueno, los aplausos de la gente. Impresionante, Hugo. ¿Por dónde arrancaste? Te felicito. Un tinto maravilloso, espectacular. Vamos a arrancar. Esta es una de las tierras de los ahumados. Es una tierra maravillosa. Tenemos quesos, tenemos salame. Contame un poco, ¿qué es esa maravilla? Dios mío, un boludo y verá que me la llevo. ¿Qué es eso? Cómo no, cómo no. Tenemos cantimpalo de ciervo, tenemos salamín de jabalí, queso ahumado, jabalí ahumado, ciervo ahumado. Esto también. Pondos en escabeche. ¿Y cómo hacemos a terminar todo esto? Nos van a ayudar, somos unos cuantos. Mirá lo que es esto, Dios querido. Mirá lo que es esta maravilla. Unos pancitos caseros, si querés. Qué bien estás, Rubito. Tenemos frucha ahumada. Uy, a ver. Mirá, mirá lo que es, Jack. Uy, a ver, Dieguito, ¿cuál querés? ¿Qué querés, Diego? Me gustó. ¿Y vos de qué querés? El salame ahumado, te digo la verdad, me viene muy bien, ¿eh? Me viene... Salame ahumado. Sí. Salame ahumado. Con un pesito. Salame ahumado. Este, este es de jabalí. Este es perfecto. De ciervo. Ah, de ciervo. De ciervo. De ciervo. Este, este, Dieguito. Ese, ese, perfecto. ¿Sabés cómo termina este, no? No, no, no sea así. Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué querés probar? Un queso de campo. ¿Un quesito de campo? Sí. Mirá, para Patricia Moser, que tanto le gusta el quesito de campo, mirá. Una hostia. Que reparto, dice el a Perón. ¿Qué pasó, Patrick? ¿Te di un callé? ¿Cómo fue? No, no te parece. ¿Cómo? ¿Patri te puso un dinero? ¿Será? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Soñaste con Patrick? Estoy llevándole un quesito. Blanqueé, blanqueé. Estoy llevándole a Patricia. Bien. Uno sabe de quién tiene que hacerse amigos. Ah, qué problema. Es así, muchachos. Ahora entiendo todo. Es así, muchachos. Ahora entiendo todo. Es así, muchachos. ¿Cómo se ríe Patricia en el control? Bueno, vamos rápido. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya tenemos la picada. ¿A dónde vamos? Al plato principal. Al plato principal. Vamos a hacer un lomo de ciervo con unos hongos que se llaman morillas y unos piñones. A ver, contame. Mirá, piñones lo hemos visto ya en estos días. Estos ya son pelados. Bien, sale mucho el piñón. Ahí está el piñón crudo. Ahí está pelado y cocido. Acá está el peladito. Bueno. Sí. ¿Esto qué es? Morillas. Ah, mirá lo que es esto. Son los hongos que vamos a utilizar. Ahí están disecadas. Mirá. Esto creo que algunas es comimos, ¿eh? ¿No? Si esto alguna es comimos, mirá. Es una maravilla esto. Es hermoso. Mirá. Y es riquísimo. Y esto que tenés acá, ¿qué es? Ahí tenemos las morillas ya hidratadas. Ah, ya hidratadas. Sí. Exactamente. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué va a ser nuestra salsa para el lomo de ciervo? ¿Qué es esto? Los piñones fileteados. ¿Y esto? ¿Esto rojito? Tomates disecados. Bueno. ¿Y esto de acá? Porque yo quiero que la gente de acá... Alba, alba. Alba y todo alba. Bueno, tenemos sal, mantequita. Bueno. Sí, Diego. No me diga nada. Eso va todo en una crema. ¿Es así? Va todo en una crema, ¿no? Sí. No le vamos a poner crema. Sin crema. Va a ser con manteca. Con manteca. Con manteca. No, no. Todo crema. No. Estamos a dieta por eso. Y un toque de vino tinto. Y un toque de vino tinto. Nos vamos a pelear. ¿De tu copa o de mi copa? De la que quieras. De la que tengas ganas, no hay problema. Bueno, aquí ya está Guillermo preparado. La tiene medio preparar. La tenemos toda adelantada. Bueno, toda adelantada. ¿Aca qué hiciste? ¿Cómo mezclaste? Acá tenemos con manteca y oliva, tenemos hechas las morillas. Ajá. Y los piñones, que ya están hervidos, fileteados. También en la salsa, con un toque de vino Merlot. Ajá. ¿Sí? El vino de la Patagonia. Bueno, perfecto. Así que ahí estamos. Tenemos unos filetes de ciervo que los vamos a mezclar. Bueno, ¿esto va cómo se pone? ¿Encima? Encima. Lo vamos a mezclar todo. Esto lo acompañamos de qué manera, mirá. Ahí va. Todo junto. Todo junto. Le vamos a poner un toque de vino tinto. Mirá. Aquí quiero mostrar esto mientras se va cocinando. Acá, amigos, mirá Diego, mirá. Acá tenemos los filetitos. Qué lindo es eso. Mirá lo que son. Lomo de ciervo crudo. Había gente que preguntaba ayer, porque también hicimos ciervo, preguntaba. Sí. ¿Qué sabor tiene la carne de ciervo? Contale un poco, ¿cómo es? Y el ciervo tiene, es muy parecido a la vaca, nada más que un sabor, un toque más fuerte. No demasiado. O sea, que no tenga. Un poquito amarga. Sí. No, amarga no, 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 fuerte. Fuerte. Fuerte es la idea. Fuerte. 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 No tengamos la idea de que el ciervo es súper fuerte, no. Es un toque más sabroso que la... ¿Cómo viene? No sé, manejala. Dale, mirá. Ahí está. Bueno. Bien. Ahí está. Ahí está. ¿Y esto cuánto tiempo tiene que estar? Ya tenemos los lomitos cocidos. Exactamente. Y ahora se puede calentarlo, ¿no? Es un toque. Sácalo cuando quieras. Calentarlo. Ahí está. Mirá cómo viene eso. ¿Qué le vas a poner? ¿Mantequita? Un toque de mantequita, mirá. Ah, bien. Ya que aprovechamos que... ¿Que está caliente? Que está caliente, bien. Mirá qué lindo que está. Muy bien. Está maravilloso, ¿eh? Qué bien esto. Ahí está. Ahí está. Yo te voy a poner el retorno porque parece... No estoy muy acostumbrado, viste, al tema, entonces... Hay cosas peores, hay cosas peores. Sí, sí, seguramente. Ahí está. Bueno, ahí está. Si querés preguntarle a Dieguito, Guille te escucha, no hay problema, ¿eh? No, está. Aquí estamos. Se ve muy bien. Se está terminando de los lomitos de cocinarse. Se ve realmente muy bien. ¿Cómo lo ves, Diego? Bien, bien. ¿Hay algún ajito también ahí? ¿Se puso algo o no? Ya lo quiero decir porque... Ajito, ajito no. Son los piñones, son los piñones. Son los piñones cortaditos. Los famosos piñones, Che. Son los piñones cortaditos. Bien. Claro, claro. Los famosos piñones. No es el piñón fijo, pero bueno. No, no, no. Ahí está. ¿Le ponemos un tomate seco? Sí, ponle. Y me dale. Estoy tirando con el... A ver, vamos a ayudarlo un poquitito. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí yo te pongo desterado también. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, y eso... ¿Un toque de vino? Un toque de vino, ponle. ¿Un toque de Merlot? De Merlot, mirá. Mirá. Muy bien. ¡Oh! ¡Muy bien! Dios, querido. Hay que dejarlo hervir un poquito para que se vea el alcohol. Exactamente. Algo he aprendido. Algo he aprendido. Estás. Ah, no. Estoy para sacar un libro de cocina. Comiendo por la Argentina se va a llamar. Bien. Bueno. Ahí está. Me encantan los cositos. ¿Esto cómo se llama? Las morillas. Las morillas, mirá. Las morillas, viste. ¡Oh! Dios, querido. Un poco de pimienta. Pimienta, Diego. Mirá. ¿Gustan las pimientas? Sí, a Diego le gusta. Sí, sí, sí. Echale bastante, que a Diego le gusta. Sí, dale. Hoy come Diego. Vamos a hacer que alguno de ustedes venga alguna vez a comer acá, porque no es justo. La verdad que me estoy dando cuenta que no es justo, Carla y Chabel. Está claro. Lo venimos denunciando hace 150 programas, más o menos. Tendríamos que empezar por Nico, que, bueno, es el que más en tiempo hace que está, ¿verdad? Me parece que estaría bueno que venga Nico. No, a mí me parece que tendríamos que empezar por los más viejos. Los más viejos. ¿En edad? No, no, en edad no, en antigüedad en el programa. No, en edad no vamos a andar acá sacando las cartas de... No, tranquilo. Yo asumo la edad que tengo y les gano a todos, así que quédense tranquilos. Yo soy modelo 77. ¿Vos qué sos? ¿77? Yo soy modelo 69. 69 soy yo. Oh, más minda, ¿eh? Un año muy sexy. Y bueno, mirá. Mirá lo que tengo para ofrecer, Carla. Mirá. No, eso también. Mirá lo que te voy a ofrecer. No es poco. Mirá que bien. No es poco. Bueno, mirá, ahí está. ¿Cómo viene esto? Bien. Ahí tenemos los filetes de ciervo. Sí. Le vamos a colocar toda la salsa. Uy, uy, uy. Con vino, pimienta, morillas, piñones. Uy, tomates secos. Está muy bien eso. Uy, bueno, vamos a probarlo. ¿Dónde están los cubiertos? Producción. Allá, mirá. Ahí está. Ekel. Ahí está. Vamos a correr un poquito esto así. Y eso con qué se puede acompañar. Mirá cómo quedó. Bueno, tenés micrófono un poquito. Mirá. Vamos a cortarlo. Lo voy a cortar así para que la gente vea. Miren lo que es la carne maravillosa. El ciervo voy a agarrar un poquito así. Uy, Diego, cómo está esto. Mirá. Uy, una delicia. Bueno, guardamelo que ahora seguimos comiendo. Bueno, esto lo podés ver en San Martín de los Andes. En San Martín de los Andes. Claro, exactamente. Vamos al postre. Carla, llegó tu momento. Yo te corro esto para acá. A ver. No me toquen el postre, chicos. La comida, déjenla ahí, un costado. Ahí viene Guillermito. Mirá el postre que tenemos hoy. Yo quiero mostrar. Mirá, Carla, lo que tenemos acá. Mirá este cheesecake. No. Cheesecake. No. No. Lo voy a la distancia. Carla, ese es perro. Tremendo. Con el cheesecake, no. Con el cheesecake. No se jode con el cheesecake, chicos. Por favor. Mirá, con el cheesecake, no. Es tremendo esto. Ahí vamos. Con frutos rojos. Mirá, mirá, Carla, mirá. Mirá, mirá. Ahí va, mirá. Oh, oh, oh. A ver, ahí. No se, niño. ¿Con qué necesidad? Ahí va. Dios querido. Muchos gustan los frutos del bosque, le ponemos más. Yo te pido que te apures porque te lo como así. Por favor. Si no te apurás, mirá, el chocolate. ¿El chocolate? ¿El chocolate? Uh, chocolatito salchado. Ay, Dios. Esto me parece, a ver, dame una cucharita. Me parece que, me parece que es. No, lo perdimos justo ahora. No importa, con la imagen nos alcanza. Después se hace gracioso, viste. Y me ponen que giman, no sé qué se hace lo gracioso. Porque yo veo los videos de programa después, ¿eh? Yo los veo todos los. Y ahí te sacaron el audio por hablar. Ahí te sacaron el audio porque es arte. ¿Saben? Ustedes saben que yo me enojo fácil, así que tengan cuidado. Mirá. Nuestro giman es muy sensible, chicos. Me tiro al agua, me tiro al agua. Bueno, rapidito. ¿Quién quiere probar? Yo. No escuché muchos gritos, ¿eh? A ver, mami. Mirá. Ay, Dios querido. Dios querido, las mamis. Es tremendo. Mirá, mirá, carna, mirá. ¿Querés un pedacito vos? Sí, claro que quiero. ¿Quieres? Pues cómprate. Ay, qué canchero. Mirá, giman canchero. ¿Qué lo tiró, eh? Mirá. Ahora que nos enteramos que sos el veterano del equipo. Bueno. ¿Cómo, Carla? No digo, que ahora que nos enteramos que sos el veterano. Ojo que el veterano no es el más viejo siempre, ¿eh? No. Ojo. No, pero en tu caso viene acompañado de una vasta experiencia. La experiencia se suma, la experiencia se suma. Guille, gracias. Una maravilla. Gracias a ustedes. Los esperamos aquí en San Martín de los Andes. Guarda que se vuela todo. Sí, se nos cayó la heladerita. Bueno, hay un poco de viento hoy. Bueno, amigos, volvemos a Buenos Aires. Esto es apenas el comienzo. Tenemos mucho para compartir con ustedes. En un rato tenemos una historia impresionante para compartir con todos ustedes. Jense, esto es Vivo en Argentina. Ya regresamos. Gracias. Ay, un saludo, por favor. Siempre.